Este es el saludo con humildad y elegancia de Dina Arguelles, Turbidel Perú, para todo el alturoso Valle del Manjaro. Este es el saludo con humildad y elegancia de Dina Arguelles, Turbidel Perú. Por un capricho me abandonaste, ahora tú vuelves a arrepentir. Lloraste siendo te equivocaste, ahora es muy tarde, no quiero un amor voluble. Por un capricho me abandonaste, ahora tú vuelves a arrepentir. Lloraste siendo te equivocaste, ahora es muy tarde, no quiero un amor voluble. Fuiste tan falso e impulsivo, me hiciste sufrir con tus engaños. Ya no lamentes nuestro pasado, por tus errores, ahora lloras sin consuelo. Y como suena ese pasacalle, maestro de maestros, Andrés Gastelú, y la orquesta, Amigos del Manjaro. Por un capricho me abandonaste, ahora tú vuelves a arrepentir. Lloraste siendo te equivocaste, ahora tú vuelves a arrepentir. Impulsivo me hiciste sufrir con tus engaños. Ya no lamentes nuestro pasado, por tus errores, ahora lloras sin consuelo. Fuiste tan falso e impulsivo, me hiciste sufrir con tus engaños. Ya no lamentes nuestro pasado, por tus errores, ahora lloras sin consuelo. Y los saludos especiales para Isaac Alcalá y Emilia Hacho. Sofres al verme en otros brazos, nunca me amaste de verdad. Los años de ausencia hicieron que me olvidé de tu amor. Sofres al verme en otros brazos, nunca me amaste de verdad. Los años de ausencia hicieron que me olvidé de tu amor. Con cariño para nuestros hermanos de Junín, Auca, Concepción, la ciudad incontrastable, Huancayo, Chupaca y todo el Perú. ¡Hispas, chispas, hurrión, hurrión! ¡Hurrión! Sofres al verme en otros brazos, nunca me amaste de verdad. Muchas gracias !